Más de 500 servicios veterinarios, entre ellos esterilización, son los que ha logrado otorgar la Coordinación de Bienestar Animal de Tlaxcala desde su apertura, informó su titular, Estefany Pérez Bustamante. A partir de este segundo semestre del 2023, la Coordinación de Bienestar Animal inició el tema operativo respecto a la aplicación de servicios veterinarios. Específicamente hice énfasis en el tema de la esterilización, ya que nosotros utilizamos un procedimiento totalmente diferente. Ocupamos sutura absorbible, además de que administramos fármacos importantes para evitar infecciones y que el animalito no sufra dolor posoperatorio. La funcionaria estatal expuso que durante este año brindaran servicios gratuitos de desparasitación externa e interna, baño y estética básica, cirugía de emergencia y consulta general bajo previa cita. Pueden hacer cita directamente a la página de la Coordinación, tenemos un número fijo, un número de WhatsApp que pueden buscar en nuestras redes sociales para solicitar cita y ser acreedores. El único tema que no atendemos por cita son situaciones de emergencia, porque también nos apoyamos situaciones que suelen suceder de un atropellamiento, de una situación en general, que eso los atendemos de urgencia. Sin embargo, todos los demás servicios son previa cita y pueden acceder de lunes a viernes. Además, Stephanie Pérez Bustamante recordó que en próximos meses se dará apertura a la Clínica de Bienestar Animal, que estará ubicada en la comunidad de Texcalac, municipio de Apisaco, en donde los animales de compañía podrán ser atendidos a bajo costo. Agradecer y refrendar el compromiso de la licenciada Lorena Cuellar, ya que esta es una situación que cumplió, es una promesa de campaña que hizo a cientos de rescatistas, en el cual se creó la Coordinación de Bienestar Animal y el tema que había pedido la ciudadanía todavía fue más allá, porque la gobernadora se comprometió con el tema de una coordinación, con el tema de un hospital que ya se está materializando. Para acceder a algunos de los servicios veterinarios que ofrece la Coordinación de Bienestar Animal, la población puede comunicarse al teléfono 246-462-8153 para solicitar mayor información y obtener una cita. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.